En este día martes, y como cada martes, siempre lo tenemos presente al ingeniero Mario Scrimini, a quien le vamos a dar la bienvenida en la mañana de este Pulso Urbano, porque hoy nos trae un tema más que interesante para contarnos. Inge, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, amigo del Pulso Urbano. Hola, Luciana. ¿Cómo le va? Hola, estuve... muy bien, muy bien. Estuve ausente, digo, porque estuve haciendo... VEDA Digital. ¿Qué es esto? Estuve una semana casi sin celular, a propósito, es profesor, para ver cómo es la cuestión esta de que si se siente toda esta cuestión, la homofobia, la falta de celular... Bien. Porque uno, a ver, para recomendar y saberlo, lo tiene que pasar, lo tiene que vivir. Por supuesto. Tiene que saber cómo es. No, no, y si se puede. O sea, bueno, he querido hacer grupal en la cuestión, empezar por lo familiar, y bueno, no he logrado, no he tenido eco, este, casi me han matado. Después, este, le he dicho a los amigos, vamos a probar, le digo, este, porque, a ver, en este sentido me están llegando muchísimos casos, cada vez más consultas, de lo que yo decía, que hemos hablado la vez pasada de las primeras ediciones, y la cuestión de que, cómo los chicos ahora desde 14 a 18 años están apareciendo, que eran allá por el dos mil y pico, los nativos digitales, y que empezaron, digo, a navegar bien, y que apareció todas las redes sociales, como el Facebook, como el Instagram, y también un nuevo, como la mensaje de WhatsApp, este, y como todos los otros, digo, las plataformas de juego y todo esto, ahora se están viendo, digo, todas las falencias, todas las dolencias, digamos, de las cuales estos chicos están empezando a sentir. Así que, bueno, este, estuve haciendo esto para ver, digo, y poder recomendar bien a los padres, y tratar de guiarlos. Ahora, hay otro tema, ahora sí, este, también ha habido muchas consultas, y estoy viendo, de que se están hackeando las cámaras, digo, de los, de los celulares, y no solamente los celulares, he podido ver, digo, y aquí en Santiago del Etero también, la instalación entre las cámaras de seguridad de circuito cerrado, digo, y que por, al estar, a ver, si está el circuito cerrado, no hay problema, se lo monitorea desde el disco rígido que tiene ahí la cámara, digo, dentro del mismo lugar, pero cuando las personas, a través de las webs, y empiezan a ver por el celular, a controlar esas cámaras, bueno, ahí quedan vulnerables, digo. Eso también después vamos a ver, porque la cuestión de ahora es atacar la cuestión, y recomendar a la gente qué pasa si nuestro celular ha sido vulnerado, hackeado, y se ha instalado un Spirware, como sabemos decir nosotros, que es la categoría de las aplicaciones de software Spirware. Si me pregunta la gente, ¿es posible hacer esto? ¿Es posible que...? Bueno, sí, sí, es posible. Es posible. Entonces, hemos logrado ver nosotros, de que el celular está totalmente apagado, y con esta aplicación, monitoreando, obviamente, desde otro monitor, celular, computador, lo que sea, logramos ver, sacar fotos, escuchar, grabar videos, sin que el propietario, digo, del celular ese se dé cuenta. ¿No hay ninguna manera de darte cuenta, dije? No, mirá, sí hay, digamos, hay síntomas que el dispositivo empieza a sufrir, sobre todo, vamos a ver particularmente los smartphones o los celulares. Hay comportamiento extraño, empieza a calentar más la batería, dura menos la batería, por ahí sentimos ruido extraño dentro del celular, se prende y se apaga la pantalla sin que nadie haya tocado ninguna tecla. Y lo que más nos va a llamar la atención es que, como estos software y los ciberdelincuentes no quieren insumir ni pagar nada, empiezan a consumir nuestros datos. Entonces vemos que se nos acaba rápidamente, digo, todo el crédito. Esos son síntomas, digo, que nos deberían llamar la atención. Cuando nosotros empezamos a ver que se ralentiza el celular para abrir, sellar, para comunicarse, lo sentimos medio caliente, que siempre lo tenemos en la mano, a la batería, la parte de la batería de atrás, medio caliente. ¿Por qué? Porque si bien si está apagado el celular, pero esa aplicación sigue funcionando. Claro. Está funcionando en un segundo plano. Entonces está consumiendo batería, está consumiendo datos, está consumiendo, digo, en el microprocesador del mismo celular, sigue funcionando y lo calienta. Es como que nunca le damos descanso al celular. Bien. Es como un virus, para que la gente lo entienda, es como un virus que entra a la cámara de nuestros celulares. Bien. Es una aplicación. Una aplicación bien definida, bien parametrizada, digo. Por ejemplo, los virus tienen diferentes acciones, depende del tipo de virus o malware inteligente que sea. En este caso es una aplicación que se instala. ¿Cómo se puede instalar? Bueno, ya sea. Eso hay que tener muy en cuenta, como todas las cosas que decimos siempre. A través de un link malicioso, a través de un pijing, un pijing que es una suplantación de identidad, cuando nos quieren regalar cosas, cuando queremos hacer alguna compra y no es la página original, es que cuando descargamos algo en nuestro celular, ahí se descarga esa aplicación. El Spirware no entra por sí solo, es por una acción que nosotros hacemos. Claro. También por ahí, si prestamos, en dado caso, que se han prestado el celular entre amigo, exnovio o novio, bueno, han colocado ese Spirware para poder después hacer quizás una pornovenganza, para hacer un acoso o algo por el estilo. Bien, ¿y esto qué permite, digamos, ver en el celular? ¿Todo de las imágenes, los videos que uno tiene guardado, o todo lo que uno, a partir de la aplicación, a partir de bajar esta aplicación, va haciendo? ¿O se puede ver lo anterior también? Todo. Todo. Toma el control de todo el celular. Y hace una réplica, digo, del manejo del celular tuyo en otro monitor, llamémoslo en este caso otro celular u otra computadora. Y ahí está el problema. Porque no somos los que están manejando tu celular, sino es el ciberdelincuente que está viendo, que está sacando fotos, que está escuchando. Se rompe totalmente la cuestión de la privacidad. Lo malo es que sí es factible de que uno caiga en el engaño de esto del espirware o del software espía. Lo bueno es que es fácil de detectarlo y anularlo y extirparlo, como yo digo, a esta aplicación. Cuando nosotros veamos esos síntomas o vayamos, digo, a donde están nuestras aplicaciones y veamos algunas aplicaciones que nosotros no hemos bajado, que se han instalado solas, bueno, lo primero que hay que hacer es borrarla directamente. Borrarla y volver a probar si el celular ya empieza a funcionar mejor, con más rapidez, no calienta tanto, no consume datos. O si no, poner, digo, lo que es el famoso Google Protect, que está, digo, para la cuestión de Android. Bien. Es como un antivirus y un protector que tenemos nosotros ahí en la tienda de Google. Lo bajamos o lo activamos desde el sistema operativo Android. Y ese es como un antivirus. Y ese sí nos va a permitir instalarse aplicaciones maliciosas, como en el caso de este. Entonces, es muy importante, digo, ver de vez en cuando, monitorear nuestro celular, qué es lo que está pasando, ver interiormente las aplicaciones que están, porque las consecuencias pueden ser bastante nefastas, digo, en este sentido. Y como siempre recomendamos nosotros, después de hacer todo esto, poner un buen antivirus que sí lo va a frenar, digo, a este software, o por lo menos lo va a detectar, a este software SPIA, nos va a llamar la atención o directamente, si lo configuramos al antivirus, para que todas estas aplicaciones maliciosas no entren, o si entran, sean directamente borradas de nuestro celular. Lo que pasa es que nosotros, como yo siempre digo, tenemos que ser, tener un celular y lo tenemos que manejar, tenemos que conocer. Hay gente que, bueno, compra los mejores celulares y no sabe por ahí todas las aplicaciones que tiene. Viene configuración para determinada de fábrica. Hay muchas cosas que se le puede cambiar para la cuestión de la seguridad y la protección. Nada más que eso lo tiene que hacer el usuario, porque la fábrica lo manda a estándar, pero con todas las aplicaciones apagadas, digo, para que uno, de acuerdo a su medida, se vaya protegiendo. Luego, anexarle un antivirus. Luego, anexar el Google Play Protect. Entonces ya tenemos varias medidas de las cuales va a poder, digo, nuestro celular estar un poquito más seguro y no tan liberado como cuando viene. Y siempre recomendamos que, yo digo, nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, somos nuestro mejor antivirus. ¿En qué sentido? De no aceptar extraño, pero no solamente por esto de los software de PIA, sino por muchas otras cosas también. Por la ciberestafa, por las cuestiones de los peligros en las redes, del grooming, del ciberacoso, etc. Entonces debemos ser un usuario un poquito más inteligente. Hay mucha gente que no conoce esto. Yo quería compartir esto un poquito para que vayan entrando un poquito más en su celular y viendo todas las cuestiones de seguridad que tenemos. Que lo que puede pasar, sí, había gente que me dice, no, a mí no me van a ver, dice por la cámara. ¿Y por qué no? Si te instala el software de PIA, que es muy factible, en segundo plano se instala y es totalmente transparente para el usuario. La única manera de detectarlo, eso es lo bueno, es navegando, abriendo el celular y viendo las aplicaciones que tenemos. En base a las aplicaciones, si vemos alguna que no hemos bajado nosotros, bueno, directamente anularla, borrarla, y empezar a poner todos estos paquetes de seguridad que estaba hablando. El Google Protect, un buen antivirus. Entonces, porque no queda otra, siempre decimos que el Internet y las redes están totalmente vulnerables. Desgraciadamente, yo digo que el Internet no es malo, no demonicemos ni angelicemos, pero debemos protegerlo. Sí, totalmente, totalmente, porque es un aparato, después viene la otra trascendencia, digo, todo esto que nosotros hacemos nuestra huella digital, recordemos que nuestra imagen y nuestra huella digital, por ahí, yo decía, alguna vez hemos hablado, que cuando vamos a buscar un trabajo, o nos pueden dar el trabajo, porque buscan el perfil ese, o directamente nos pueden correr, digo, porque no es el perfil que buscan. Porque yo que hago selección de personal, lo primero que veo cuando pido currículum, bueno, hace bastante tiempo que he hecho, me han pedido la empresa, me dejan el currículum, pero lo primero que navego, ver la red de esa persona, para saber, porque ahí uno se muestra realmente lo que es. Y en el currículum uno puede poner cualquier cosa, digo, entre comillas, pero más, más, se ve muy bien en las redes, digo, la huella y la vida digital de uno. Así que todo eso también debemos proteger, porque si no, bueno, estamos muy vulnerables. Muy bien, Ije, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, siempre le decimos a la gente que usted está abierto para cualquier tipo de duda o consulta que quieran ir realizando, o algún, no sé, anomalía que vea por ahí uno en el celular, en la tablet, en su computadora, siempre usted está abierto a todos los tipos de dudas o consultas para poder ayudar a los santieños. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, me llaman hasta de otra provincia, por este en el caso de la ciberestafa que ha habido, porque cada que yo que me conecto, como estoy en el gobierno, digo, todavía no hemos armado el CECIR y el Bunker, pero me conecto con los otros CECIR de Buenos Aires, Cama, que tienen uno muy bueno, Córdoba también. Y bueno, y estas ciberestafas son a nivel nacional, digo. Por ahí me van de Catamarca, La Rioja, Tucumán, y puedo, digo, también ayudar a través con la gente de Buenos Aires y de Córdoba. Así que sí, siempre estoy abierto, digo, para las consultas que no lo duden en hacer. Muy bien, Ije, muchísimas gracias, que tenga una buena semana. Gracias. Bueno, igualmente, buenos días a todos, gracias. Ahí compartíamos, amigos, las palabras del ingeniero Mario Scrimini, que como cada martes está presente en el Pulso Urbano para brindarnos información, darnos recomendaciones acerca de cómo tenemos hoy en día que utilizar las nuevas tecnologías, siempre, por supuesto, cuidándonos.